No fue mi decisión enamorarme de ti La gente me advertía pero me escucha en mí Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco No puedo dormir sin sueño que te toco Ya no sé quién soy, no te reconozco No sé cómo vos, no puedo estar tan loco Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo Nadie va a quererte como yo te quise Puede que te digan lo que yo te dije Pero no sentirlo como yo No sentirlo como yo